Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la historia del Jiu Jitsu Brasileño en el canal de YouTube de BJJ Canarias. En esta ocasión vamos a hablar de Elio Greicy, el hermano más pequeño de la primera generación de los Greicy. Elio Greicy era el hermano más frágil y el más débil de todos y sufría de una severa condición médica, la cual no le permitía entrenar y los médicos se lo desaconsejaron totalmente, por lo que por mucho tiempo se dedicó a ir a la academia y ver cómo su hermano Carlos daba las clases. Siguiendo esta pauta, en tan solo dos años, simplemente con observar, aprendió todas las técnicas de principio a fin. Un día Carlos llegó tarde para dar la clase y en lo que llegaba Carlos, Elio tomó el control y se ofreció a dar la clase. Le tenía que dar la clase a quien era por aquel entonces el presidente del Banco de Brasil, Mario Bram. Y claro, cuando Carlos llegó, pues Mario estaba tan contento con la forma de dar las clases de Elio, que dijo que las sucesivas clases se las diera a Elio. Y de ahí empezó, digamos, el periplo de Elio. Él asumió dar las clases en un primer momento y claro, se vio con el problema de que tenía que empezar a dar clases con lo que había aprendido tan solo mirando. Como Carlos era mucho más físico y mucho más fuerte que Elio, Elio tuvo que adaptar todas las técnicas a su constitución y por lo tanto usaba menos fuerza y más técnica aplicando los puntos de apalancamiento del cuerpo humano. Poco a poco, Elio Gracie fue asumiendo el papel de profesor para las clases, mientras que Carlos se fue encargando de la gestión de la academia. Cada uno dedicaba su tarea tanto tiempo a lo largo del día, tantas horas, que fue muy difícil al principio que se sentaran los dos a hablar entre ellos para ver los cambios que habían aplicado cada uno en sus respectivas tareas. Esto fue lo que propició que las técnicas de Jiu Jitsu cambiaran y evolucionaran y se enfocaran más en técnica y menos en fuerza, que fue la contribución de Elio al arte marcial. Más adelante, cuando finalmente se pudieron sentar a hablar entre ellos y ver los cambios que se habían hecho, Carlos se dio cuenta del talento que tenía Elio y se decidió a ser su manager y se encargó de organizarle distintas luchas, luchas profesionales. El primer combate profesional de Elio Gracie fue cuando tan solo tenía 17 años y fue contra Antonio Portugal, quien era en aquel momento el campeón de peso ligero de boxeo de Brasil. Poco a poco Elio fue cogiendo más combates y ganando más luchas y fue adquiriendo una fama que llegó a alcanzar el nivel nacional. En aquel momento no había ninguna figura deportiva que fuese una celebridad en Brasil y Elio pasó a ocupar ese lugar. Los hermanos, cuando concertaban las luchas, aparte de buscar el prestigio del Jiu Jitsu brasileño y de intentar hacerlo lo más popular posible, también aprovechaban para refinar las técnicas. Cuando veían que habían técnicas en la lucha que no funcionaban o que fallaban en ciertos aspectos, aprovechaban para tener en cuenta esos detalles y pulirlos la siguiente vez que fueran al gimnasio. Se mudan a Río de Janeiro, forman lo que fue la primera Academia Gracie en el centro de Río. Los alumnos que solían ir por ahí lo conformaban básicamente gente de alto standing, burócratas, políticos, periodistas, etcétera. La academia siempre entregaba cada día a los alumnos un guí limpio y una toalla. También se caracterizaba porque en el mostrador tenía una serie de fichas donde aparecían las fotos de distintas técnicas y los maestros usaban esas fichas para definir las técnicas que iban a dar en ese día. Después de establecer cierta reputación tanto la familia Gracie como el Jiu Jitsu brasileño en todo el país, Helio Gracie se ríe de los japoneses básicamente diciendo que el Jiu Jitsu brasileño es mucho mejor que los orígenes de este que son el Jiu Jitsu japonés y que sus luchadores no valen para nada. Y en 1951 Japón envía a creo que a los que eran en aquel entonces los luchadores más prestigiosos de su país que eran Kato y Kimura. Kimura era considerado el luchador de Jiu Jitsu más famoso e imbatible de todos y Kato era su discípulo. Primero Helio Gracie se enfrentó a Kato y después de derrotarlo Kimura decide enfrentarse a Helio que era diez años más joven que él y mucho más pesado. Para estas luchas Helio se preparó de la misma forma que se preparaba para todas sus luchas. Entrenaba diez minutos al día. ¿Por qué? Porque el resto del día se pasaba dando clases. Él sabía que contra Kimura iba a perder y así lo declaró a posteriori pero él quería saber cómo perder para ver qué llaves o qué técnicas usaba el japonés y así absorberlas e implementarlas en el Jiu Jitsu brasileño. Esta lucha es muy conocida ya que finalmente Helio Gracie pierde pero pierde a través de la famosa llave que ahora conocemos conocemos en el Jiu Jitsu brasileño como la Kimura debido al nombre del luchador japonés. En 1955 tras una tras un largo parón Helio Gracie vuelve a luchar esta vez contra un ex alumno suyo Valdemar Santana debido a una disputa y a un desacuerdo en el que no llegan a entenderse con las palabras y por lo tanto concertan una lucha para asentar sus diferencias. Esta lucha fue con reglas vale todo y se conoce como la lucha más larga ya que duró alrededor de unas 3 horas y 45 minutos. Valdemar Santana era mucho más joven y más fuerte que Helio pero esta es una de las luchas más destacadas de Helio debido a toda la garra y todo el empeño que puso en toda la lucha y no se rindió hasta el final. Finalmente se retira en su casa la famosa casa que habrán visto todos que se sitúa en las afueras de ríos y está rodeada, está en las montañas, está rodeada de árboles, tiene un lago y que era una casa enorme donde solían reunirse todos los miembros de la familia Gracie y tenían incluso una habitación enorme con tatami para que los miembros de la familia pudieran rodar y luchar y practicar Jiu Jitsu. Helio Gracie fallece a los 95 años de edad donde todavía se le veía con el kimono puesto y rodando con sus hijos y con sus nietos.